¿Te encuentras programando y quieres leer o manipular toda una lista de nombres o de números o hacer una misma cosa muchas veces y empiezas a escribir líneas para cada repetición? No, mejor detente y utiliza los ciclos. Los ciclos son instrucciones con las que puedes repetir una acción muchas veces y ya está. ¿Cómo los usas? Pues depende del tipo de ciclo y del lenguaje de programación, pero siempre necesitarás una condición para poder decir cuándo es que ya no quieres que la acción se siga repitiendo y desde luego tu acción deberá en algún punto hacer que esa condición se cumpla para que no tengas un ciclo que nunca se termine. Mira este ejemplo, aquí miro primero que mientras tenga hambre voy a comer y luego veo si el estómago está lleno entonces ya hambre no hay, es falso. De lo contrario se sigue repitiendo comer hasta que estómago lleno se cumpla. O si quiero comer la primera vez y luego ya ver si hay hambre, que no lo recomiendo, puedo decir que primero haga esto y luego si mire la condición. Ahora, para el último ejemplo digamos que me puse generoso y quise aumentar el sueldo a todos los empleados. Aquí puedo usar un ciclo como el siguiente, que dice que para cada número a partir del cero, pero mientras no se pase de la cantidad de empleados, repita una acción aumentando en uno el número. ¿Y para qué? Para poder decir entonces que de los empleados agarre al primero y le sube el sueldo. Luego aumenta el número y repite para hacer lo mismo con el segundo y así hasta que lo haya hecho con todos. Realmente esto a muchos se confunde y si te ocurre, tan solo no dejes de practicar a diario. Pero para que continúes aprendiendo te dejo aquí el próximo video del diccionario y suscríbete acá si quieres saber cuando suba tutoriales prácticos de programación. ¡Hasta la próxima!